¡Suena con más amor! ¡Suscríbete al canal! 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 No me mojes cuerpo entero Yo no tengo ropa para cambiar Yo no tengo nadie que me abrir No tengo nadie, no tengo nadie La mujer es como se vacila, a ver como se mueven las mujeres Esa cinturita, esa cadenita Los amigos de Urkos Quismicachi, salud Ahí está la que bonito Los amigos del Cauri Lo cantamos Aguacerito, Aguacerito Aguacerito de la altura No me mojes cuerpo entero Yo no tengo ropa para cambiar Yo no tengo nadie que me abrir Ahí, cómete Ahí ¿Dónde están las arancitas? Arriba Arriba la gente chilena Y la gente más cerrosera Levantemos las cerrositas Las chelas Arriba Los vasos Arriba Las chelas Arriba 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 No me mojes cuerpo entero Eso no No tengo ropa para cambiar No tengo nadie que me abri Los fuertes tú mi amor, la plaza te cultiveré, ponelté mi pecho siempre te lo llevaré ¡Suencesitos! 2, 3, 3, 2, noches ear prison, ponelté mi pecho siempre te lo llevaré ¡Quiero haberlo arriba todo el mundo! ¡La mano arriba todo el mundo! La mano arriba todo el mundo La mano arriba todo el mundo Saltando Arriba Saltando Arriba Saltando Arriba Saltando Arriba Una vueltasita, vueltasita, vueltasita Una vueltasita, vueltasita Una vueltasita, vueltasita, vueltasita Una vueltasita, vueltasita Esa vueltasita Esa vueltasita ¡Así! ¡Una vueltecita! ¡Ahora, ahora, amigo! Para ti, amigo Livio Barreto ¡Salud, salud! ¡Sirve el peyeno! ¡Sirve el peyeno! ¡Salud, salud! ¡Sirve el peyeno! ¡Qué bonito! ¡Basolero, vasolero! ¡Salud, Livio! ¡Ahora, ahora! ¡Muchas gracias! ¡Palmas, palmas arriba! ¡Manos, manos arriba! ¡Así! ¡Palmas, palmas arriba! ¡Eh! ¡Manos, manos arriba! ¡Jugate chiquita, muévete! ¡A ver las mujeres! ¡Una vueltecita! ¡Esta vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba las mujeres! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y arriba dice! ¡Así! ¡Y hace pasito, pasito! ¡Eh! ¡Y hace pasito, pasito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y hace pasito, pasito! ¡Eh! ¡Dale duro, a ver! ¡Ahora! ¡Mira cómo baila el Iosito! ¡Juggo! ¡Mira cómo goza el Iosito! ¡Eh! ¡Mira cómo baila el Iosito! ¡Ahí! ¡Facínate! ¡Yosito! ¡Suavecito! 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 ¡Mira cómo baila el Iosito Chano! ¡Una! ¡Y hace pasito, que chébre que chébre! ¡Y hace pasito, que chébre que chébre! ¡Y hace pasito, que chébre que chébre! ¡Ahora, ahora! ¡Dale duro, dale duro! ¡Ese es pasito, pasito! ¡Ese es pasito, pasito! ¡Oh Rudy! ¡Ahora, ahora! ¡Tu dergúrido las manos arriba! ¡Las manos para arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las manos para arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Un pasito por aquí! ¡Un pasito por allá! ¡Un pasito por aquí! ¡Un pasito por allá! ¡Los amigos! ¡Viaje de Producciones! ¡Avejuntierrez a luchar! ¡Lay, la, ira, la, ira, la, ira! ¡Perú! ¡Jamanito! ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Salud! ¡Arriba la cervecita! ¿Sí o no? ¡Para favor! ¡Chico, Yoncito Chano ya está! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! ¿Dónde está la chela por ahí? ¡Yoncito Chano! ¡AGM Producciones! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Sí! ¡Gamanito! ¡ 않았ó! ¡Vamos a tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.